Tengan todos ustedes muy buen día. Hoy 9 de julio nos reunimos para conmemorar un nuevo aniversario de nuestra gesta que evoca la independencia nacional. El 25 de mayo de 1810 había marcado el comienzo de la ejecución de un ideal que cambiaría el rumbo del virreinato del río de la Plata. Pero ningún proceso de cambio se produce de un día para otro. Todo camino significa esfuerzo, compromiso con ideales, opciones, pérdidas y ganancias. En 1816 la revolución estaba en marcha y esto se advertía en la sociedad misma. El esfuerzo y el aval para todo lo que estaba por realizarse debían coronarse con una declaración de independencia que representara un comienzo para el bien común ese 9 de julio de 1816. Hace años, en una casona tucumana, un grupo de patriotas declaraban nuestra independencia de España y de toda dominación extranjera. Una de las decisiones más importantes que han tomado los habitantes de las provincias unidas del sur fue declararse independiente de los reyes de España y su metrópoli. Para lograr esto, tuvieron que superar miedos, debilidades e inseguridades. Nuestros congresales reunidos en Tucumán eran hombres simples como nosotros, que por amor a su tierra contestaron a Narciso Laprida ante la pregunta ¿Quieren que las provincias de América del Sur sean libres e independientes con un victorioso sí? Por eso es que estamos reunidos hoy aquí para rendirle nuestro homenaje y para recordar que es tarea hacer efectiva esa independencia. La bandera azul y blanca, bandera de nuestra patria, es emblema de trabajo, de libertad y de honor. Es gloria de un pueblo generoso y un vínculo de paz de los ciudadanos que habitan nuestro país. Invito a las autoridades a izar la bandera en esta fecha tan importante. El pueblo generoso y…. La Double Haldrá en el cielo del color del cielo, azul un ala, del color del mar. Así en el alto, aurora y radial, punta de flecha, el labio nos limita. Y forma es tela, al purpurado cuello, el ala español, el águila es bandera. Es bandera de la patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. Es bandera de la patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. Es bandera de la patria mía. El sol nacida que me ha dado Dios. Es el clamor vivo de la independencia el que surge en aquel primer radiante 9 de julio que provenía de los rincones de la patria, de aquellos que buscaban la bendición de un hogar fundado en el trabajo, en la paz, en la libertad. Estos valores nos son indicados desde el cielo y dan razón de ser a todas las tareas que las personas pueden realizar. Evocamos aquel momento con las palabras de la concejal Flavia Megarejo. Oíd el ruido de rotas cadenas, fervorosas palabras entonadas en cada acto escolar, en cada acto oficial, en cada celebración nacional, materializando ser la voz de cada niño y resonante en el corazón de cada argentino. Cada 9 de julio recordamos un año más de aquel congreso celebrado la lejana Tucumán de 1816, donde los protagonistas de nuestra historia tuvieron el privilegio de declarar la independencia de España y empezar a escribir nuestra historia como nación libre y soberana. Por entonces, las provincias enviaron a Tucumán a sus diputados. Se entendía que en una tierra tan lejana imposibilitara la presión política por parte de Buenos Aires y dejaría que los asistentes tomaran la determinación de la manera más libre. El Congreso se declaró abierto y constituido el 24 de marzo y luego de meses de deliberación y debate, finalmente el 9 de julio se resolvió considerar la libertad e independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los diputados no tardaron en ponerse de pie y aclamar la independencia de las Provincias Unidas de las Américas del Sur de la dominación de los reyes de España y su metrópolis. Era la culminación de una etapa, iniciada seis años antes con la Revolución de Mayo y que luego de numerosas batallas contra los realistas y definidas luchas internas, finalmente se declaraba la independencia de la tierra que tanta sangre había visto correr. Era el paso más importante, necesario, pero la construcción de nuestra futura nación y de nuestra identidad como argentinos estaba apenas naciendo. El Congreso de Tucumán abrió la puerta para la campaña libertadora continental llevada a cabo por los generales San Martín y Simón Bolívar y consolidó la libertad de todas las Américas del Sur del viejo reino peninsular. Nuevas instituciones nacieron, un nuevo orden político se gestó y comenzó una etapa con características totalmente distintas, pero con el sentimiento de soberanía bien firme y la convicción patriota de que, de ahora en adelante, comenzaba el camino de formar nuestra identidad y organizar nuestra nación. Para las provincias que participaron del Congreso de Tucumán, declarar la independencia era un acto sublime, un deseo, y como tal, no tiene fecha de vencimiento. Aún vive en nosotros la llama de la pasión libertadora. Y cada 9 de julio, nos vemos aquí reunidos para recordar junto la llama de este fuego y gritar, ¡Viva la patria! Definitivamente hoy es un día especial porque tenemos compañía, pero bueno. Siempre es bueno destacar y recordar aquellos actos heroicos que nos forjaron como nación independiente, llevados adelante por hombres y mujeres de carne y hueso que tenían vidas normales y que de un momento a otro debieron abandonar su comodidad, sus trabajos, su tranquilidad, y decidieron participar, involucrarse, arriesgándolo todo. Esos hombres fueron los héroes que forjaron la independencia y el porvenir de progreso de las provincias unidas del sur, como reza el himno y como nos denominamos mayormente en aquel entonces. Recordarlos, homenajearlos, mantener vivos su recuerdo y sus historias. Es una responsabilidad muy importante que no debemos abandonar porque nuestro pasado glorioso repleto de héroes será siempre el norte donde debemos reflejarlos para construir un mejor futuro. Mantener en alto la esperanza, afrontar los problemas con redoblado temple moral. No dejarnos intimidar por la magnitud de los desafíos que se dibujan en los horizontes. Esas son las actitudes que debemos exigir de nosotros mismos. Si logramos recomponer el ánimo y recobrar la fe en el futuro de la patria, habremos dado el paso imprescindible para que el mundo nos empiece a mirar también con rejuvenecida confianza. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber venido esta mañana hermosa que ahora salió el sol a compartir este homenaje en este tiempo que nos toca vivir tan especial e inesperado e insistir y recordar que se cuiden y que cuiden a sus familias porque a este virus lo venceremos entre todos. Muchas gracias.